Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Carla Barber cuenta ya las semanas que faltan para poder ver la carita de su niño. Inauguró el 2022 anunciando su embarazo y desde entonces no ha dudado en compartir con sus seguidores los avances de su estado, con imágenes en las que ha ido mostrando cómo ha crecido su tripita. Ahora, la doctora y ex Miss España ha publicado un vídeo en el que aparece presumiendo de figura premamá en bikini. Una tarde inolvidable, ha resumido. Atardecer y paseo con mi ángel y Babi B. Por las noches la tripita ya asoma, ha añadido Carla, que se encuentra en la semana 31. Dale al play y no te lo pierdas. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.